El delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha confirmado que en torno a las 12 horas la Guardia Civil ha recibido una llamada de un vecino que hallaba el cuerpo sin vida de una mujer en las proximidades de la zona de búsqueda habilitada para localizar a la joven profesora de Zamora, Laura Luelmo, que impartía clases en el IES Vázquez Díaz de Nerva, desaparecida el miércoles de la semana pasada en el Campillo, aunque no certifica aún que sea el cadáver de la joven desaparecida. Hola, hoy a las 12 de la mañana, en torno a las 12 de la mañana, a las 12 y 5, la Guardia Civil ha recibido una llamada de un ciudadano que localizaba un cuerpo. Es el cuerpo de una mujer que está localizado, un cadáver, y por tanto, a partir de este momento, estamos trasladando al equipo de la unidad científica, una unidad de expertos de la Guardia Civil desde Madrid. Se acordonará la zona y comenzará todo lo que significa la búsqueda de todo lo que significan las pistas, todo lo que significa cualquier prueba que pueda también aclarecer en directo, lo sucedido, aclarar lo sucedido. Hemos estado con la familia, le hemos trasladado esta información, todavía no tenemos certificada la identidad de ese cuerpo, y por tanto, una vez que tengamos todos los datos, la Guardia Civil le irá transmitiendo y comunicando lo que ha decidido. Les pido y les ruego dos cosas. En primer lugar, mostrar todo el respeto y cariño a la familia, así se lo hemos trasladado en mi nombre, en nombre de la Guardia Civil, de todos los vecinos y vecinas de la comarca que han estado colaborando en la búsqueda, también de Cruz Roja, de Protección Civil, de Bomberos, de la Policía Autonómica, y especialmente y expresamente le he trasladado también el cariño del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Le pido, por favor, a ustedes el máximo respeto a la familia. Estamos todos pasando un momento muy difícil, muy complicado, y por tanto, yo creo que lo que requieren en estos momentos es paz y tranquilidad. Y, en segundo lugar, también les pediría que no elucubremos en relación a la investigación. Cualquier cosa que podamos transmitir con la mejor voluntad, con la buena fe, probablemente lo que haga es entorpecer la investigación, que a partir de este momento se centrará en este cuerpo localizado, y, por tanto, ahora lo que hay que tener es cierta paciencia y confianza plena en la Guardia Civil. La Guardia Civil, como ya les he anunciado, está trasladando ya al mejor cuerpo que tiene en investigación y en análisis científico, y, por tanto, a partir de ahora, pues, trataremos de que, en el menor espacio de tiempo localizar al culpable, si es que existe, y, antes que eso, pues, también ver, pues, qué ha podido suceder a esta persona que está localizada. Insisto en que todavía, en estos momentos, por la premura de los tiempos, no se puede certificar que sea Laura, aunque, bueno, pues, todos los indicios así lo indican. En directo para el Rojo Bio, por favor, ¿nos podría indicar cómo ha sido el hallazgo del cuerpo y en qué zonas se encuentran? Bueno, la zona, de momento, es preferible, por lo que les digo, que no la transmitamos. Es preferible que lleguen los investigadores que están volando hacia aquí, desde Madrid, y que acordonemos bien la zona y se investigue milímetro a milímetro todo el entorno. Y, en segundo lugar, como ya les he descrito, sobre las 12, 12 y 5 de la mañana de hoy, una persona ha llamado que, paseando por el campo, por el monte, ha localizado un cuerpo, ha llamado a la Guardia Civil. La Guardia Civil ha desplazado allí a una patrulla y, efectivamente, era el cuerpo de una mujer. Es lo más que le podemos contar. ¿La dosis tiene signos de violencia? No, no le podemos confirmar nada más porque lo sucedido a esta hora, porque hace poco más de una hora de todo lo que les estamos describiendo, es lo que les digo. Se ha localizado el cuerpo, se está acordonando toda la zona y se está trasladando al equipo desde Madrid para que realice todas las labores pertinentes en razón de la investigación que, a partir de ahora, se debe de producir. Lo primero que tendremos que aclarar es si es Laura o no. Lo segundo que hay que aclarar es si ha sido una muerte accidental o violenta. Y lo tercero, a partir de ahí, también iniciar una investigación de búsqueda del culpable, en el caso de que haya sido violenta. Pero todo esto es lo que hay que hacer a partir de ahora. Yo les ruego, les pido encarecidamente que no hagamos ningún tipo de lucubración, por dos razones. En primer lugar, porque cualquier lucubración al respecto puede dar al traste con la investigación que tiene que realizar la Guardia Civil. Y en segundo lugar, porque no podemos estigmatizar a nadie ni a nada. Por tanto, ahora lo que se requiere, como les digo, es estar muy cerca de la familia, darle todo el apoyo psicológico, de cariño, institucional y de respeto y paz que necesitan en estos momentos. Preferimos en estos momentos no transmitir nada al respecto de la zona para que puedan llegar los equipos y no haya ninguna destrucción de las posibles pruebas que allí hay. ¿Pero era en el radio de búsqueda que se estaba realizando? ¿Era en el radio de búsqueda donde se ha hallado que se estaba realizando? Sí, sí, dentro del radio, que era bastante amplio, efectivamente sí es en el radio. ¿Y la doctora ya había trasladado su incomodidad porque días antes de la desaparición se sentía vigilada? Sobre la investigación la llevará la Guardia Civil y la Guardia Civil será la que vaya transmitiendo. Yo insisto en que debemos de estar en estos momentos en confianza plena de la Guardia Civil, cerca de la familia y no elucubrar ante los hechos acaecidos. Muchas gracias. Una hora antes, el claustro de profesores de Elías Vázquez Díaz de Nerva manifestaba su total apoyo y solidaridad hacia Laura Luermo, compañera desaparecida el pasado miércoles en El Campillo, así como a los familiares y amigos desplazados desde su localidad natal en Zamora. Desde el centro educativo han diseñado una serie de actividades para trabajar con los alumnos durante estos días con el objetivo de calmar la ansiedad que puedan estar sufriendo. La consternación en el seno de la comunidad educativa local es total.